Tenemos aquí nuestra canasta, nuestra promoción de esta semana de los productos Cromazol. Si pueden ver esta bolsita está súper llenita, traje todos los productos que pude traerme de la sucursal de Cromazol. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí hay muchos productos, pero vamos a hacer el unboxing de un solo producto para que tú lo puedas conocer. Mi nombre es Marisol Rodríguez, bienvenidos a Marlboro Fly Mejora Tu Salud. Y bueno, pues vamos a empezar con el unboxing. Y bueno, pues vamos sacando todos los productos de nuestra canasta, nuestro kit completo. Recuerda que las canastas de Cromazol son promociones especiales que se manejan cada semana para que tú puedas obtener más beneficios, mayores ganancias si es que tú lo colocas o mayores beneficios en ahorro si tú solamente lo consumes. Entonces, bueno, pues vamos a hablar acerca de este producto que es el producto estrella de Cromazol, el cual se llama Supernova. Y bueno, pues si tú no conoces el Supernova, tienes que quedarte para conocer un poquito más acerca de esto y que lo destapemos juntos. También quiero mencionarte que aquí ya tengo mi vasito y mi agüita para poder estarlo probando, porque no solamente lo vamos a destapar o vamos a hablar de sus beneficios, sino también lo vamos a consumir aquí frente a ustedes. Te quiero platicar un poquito acerca de Supernova, ya que es el producto con el cual abrimos operaciones en México. Recordemos que esta es una empresa 100% mexicana y bueno, pues es el primer producto, pero eso es que lo queremos tanto, además de todos sus beneficios que ahorita te voy a contar. No te vayas para que yo te pueda contar. Y bueno, pues aparte de esto, quiero mencionarte que es el producto con el cual se abren operaciones en los diferentes países en donde estamos operando en Cromazol. Tenemos presencia en distintos países de América Latina, además de que estamos en Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Ecuador. Bueno, tenemos operaciones en diferentes países y en todos los países primero se abre con este producto. Y bueno, pues por qué es tan querido el Supernova? Bueno, pues primero que nada, porque nos sostiene totalmente en nuestro día a día. Por eso a mí me encanta Supernova, ya que te ayuda a mejorar tu actividad física y mental. Esto quiere decir que si tú vas a la escuela, si tú tienes tu trabajo de oficina súper estresante, si andas en el transporte público o si tú manejas constantemente, si haces entregas, si tú haces ejercicio físico. Bueno, pues tienes que consumir Supernova, ya que está ideado para mejorar nuestra actividad de 6 a 8 horas continuas. Nos ayuda a mantenernos despierto y con agilidad mental y física. También contiene fibra que nos ayuda básicamente a mejorar nuestra digestión. Para esas personas que están estresadas, que tienen problemas de digestión, bueno, pues también lo van a poder consumir y de igual forma les va a poder ayudar. Además de que te ayuda a eliminar unos kilitos de más porque puedes ir más constante al baño. También le sirve para las personas que tienen migrañas constantes, dolores de cabeza. Funciona como analgésico, ya que todo este conjunto, bomba de ingredientes de complejo B, fibra, aminoácidos, nos ayudan básicamente a mejorar todas estas funciones físicas y mentales. Ahora vamos a platicar acerca de los componentes específicos de la caja para que tú lo puedas conocer. Viene con lo que son los sellitos de calidad, viene con su nombre del producto Supernova, además de que viene lo que es el gramaje y cuántos sobres contiene. En la parte de atrás, si tú le das vuelta, contiene la información nutrimental. Déjame decirte así en un paréntesis que no todos los suplementos que hay en el mercado contienen esta información, por lo menos no tan visible. Y aquí Cromasol lo maneja directamente para que tú puedas conocer todos sus componentes, inclusive que se lo puedas enseñar a tu médico. No hay ningún problema. Te menciono que también viene lo que es el sello de que está hecho en México, el logotipo de igual forma. Y bueno, pues en esta otra parte de aquí vienen las recomendaciones de consumo. Este tipo de sellos, la recomendación de consumo es específicamente lo solicita la COFEPRIS. Por eso te indico que nosotros tenemos todos los permisos de la COFEPRIS, Secretaría de Salud y todo para, en el caso de México y de las diferentes instancias en los otros países, porque los productos que se comercializan en México solicitan que se pongan diferentes sellos y tipo recomendación de uso. Así que bueno, pues por ese lado se encuentra de esta forma. Además de que mantenemos un sellito en la parte de abajo. Esto es para que también te des cuenta que está totalmente sellada la caja. Y déjame mencionarte que si tú eres una persona o tus niños son niños que toman ya refresco o agua gasificada o jugos. Si ya le das galletas, pan, hamburguesas, bueno, pues también puede consumir Supernova. De hecho, le va a ayudar a mejorar la digestión, inclusive al consumir este tipo de alimentos. Y bueno, pues vamos a romper el sello que viene aquí para que podamos destapar la cajita y de esta forma podamos ver cómo viene. ¿Ves? Ya le quité el sellito. Ya viene así. Ya le quitamos el sello. Y para que tú puedas ver cómo ya viene el producto en esta presentación. Mira, mira, lo vamos destapando para que veas aquí vienen los 36 sobrecitos de Supernova. Y bueno, pues vamos a sacar un sobre, así al azar, un sobre de Supernova para que puedas observar cómo viene su presentación. Así, en sobrecito. La verdad es que está bastante cómodo porque lo puedes meter en la bolsa, en tu chamarra, en donde tú quieras. Lo puedes poner en tu chaqueta, en tu playera, en tu camisola o inclusive traerlo en tu bolsita de mano. Aquí ya viene también de igual forma la información nutrimental. La misma que viene en la caja, de igual forma viene en lo que es el sobrecito. Y te menciono que este es un polvo para preparar la bebida sabor cereza. Así que si a ti te gusta la cereza, como a mí, puedes empezar a tomarte el Supernova. Vamos a romperlo. Aquí viene lo que es el abre fácil, pero yo voy a abrirlo con las tijeras por cuestiones de que se vea un poco más limpio cómo se destapa. Entonces, por cuestiones de rapidez, lo hicimos con las tijeras. Aquí está el pedacito que voló. Y bueno, pues vamos a vaciarlo. Ah, no, pero primero vamos a ponerle el agua. Aquí vamos a vaciarle el agua. Realmente yo estoy haciendo un cálculo de 355 mililitros más o menos. Porque realmente lo único que quiero es que puedas observar. Mira, aquí está mi vasito. Y que puedas observar cómo se disuelve el sobrecito. Realmente es muy fácil. Te lo puedes hacer con tu botellita de agua de 500 mililitros. Puedes ponerle uno o dos sobrecitos a tu botellita de agua para que puedas empezar a probar lo que es este, estas vitaminas, este suplemento alimenticio. Mira, si te fijas, se disuelve súper rápido y súper fácil. Entonces, nos lo vamos a tomar. La verdad es que está súper delicioso. Sabe a cereza. Es refrescante. Aunque el agua no esté fría, la verdad es que se siente la frescura del sabor directamente en tu paladar y en la garganta. Y el efecto para poder brindarte energía se puede tardar de unos 10 a 15 minutos más o menos desde que lo empiezas a consumir. Así que bueno, pues ya hicimos reseña completa de lo que es el Supernova. Creo que sí se extendió un poquito este video. Pero tenía muchas ganas de poder hacerlo para que tú puedas saber específicamente cuál es el producto que vas a consumir al inscribirte. Ya sea que te puedas inscribir desde un producto hasta 20 productos. Puedes hacerte mayorista con 12 productos. Bueno, pues puedes adquirir cualquiera de los paquetes de inscripción. O en su efecto que puedas adquirirlo directamente con un distribuidor de Cromasol. Bueno, si tú te quieres registrar a Cromasol y no tienes con quién, bueno, pues puedes directamente contactarme. Yo te voy a dar los links de acceso y todo. O te puedo registrar yo misma para que tú puedas empezar a consumir y de igual forma inclusive distribuir este suplemento. Si tú conoces gente enojada, furiosa, estresada, que todo el tiempo está súper ocupada y que no puede tal cual tomarse algún suplemento, pues puedes brindarle la información tanto de este video como la información del producto. Así que, bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por verme, que estén muy bien. Nos vemos en otro video. ¿Les gustaría que hiciera otro unboxing de otro producto? Me dejan saber en los comentarios. Bye! Bye!